¡Suscríbete al canal! ¡Pero qué dices, si no llega al armario! Ahora sí, le he puesto una escalera y ahora puede llegar hasta el armario a abrirlo y agarrar lo que necesite. ¡No me lo puedo creer! Cuando yo llegué a esta casa no me pusiste ninguna escalera. Pues ahora puedes usarla para llegar al grifo y fregar algún plato, que todo me toca limpiarlo a mí. ¡Pues que te ayude el perro ya que está listo! Pero ¿dónde narices? ¡Trolli! ¿Has visto mi caja amarilla? ¿Tú qué? ¿Qué tortilla? ¡Mi caja amarilla! ¡La de las cosas para morder! ¡Ah, esa! ¡Te la di a Willy! ¿Qué? ¡No puede ser! Oye tú, ¿pero qué estás haciendo? Es un cachorro, Mike. Tiene que jugar. ¡Pues déjale que juegue con tus cosas! ¿No te fastidia? ¡Esto no es para perritos! Willy, bájale ahí, que ese es mi sitio. Pues porque sí, porque es mío, que lo ha sido siempre. Venga, Mike, ponte en otro lado. ¿Qué más te da? ¿Eh? ¿Qué? ¿Eso es todo? Esto no quedará así Buenos días ¿Pasa algo, Trolly? No lo sé Willy está muy raro Lleva tomado en el suelo toda la mañana A ver si es que algo le ha sentado mal He llamado al veterinario Eso está muy bien Pero no deberías de dejarlo por ahí suelto Para que se coma todo lo que quiera Es un cachorro, Trolly May, no seas malo Buenos días Vengo a ver al cachorro Sí, por aquí, por favor A ver esa boca Sí, es lo que me temía Es una intoxicación por chocolate Pobre Willy Bueno, bueno, menos menos y más vigilarlo Pero no lo entiendo He puesto en el estante más alto Todo lo que podía sentarle mal ¿Todo? ¿Seguro? Sí, seguro A no ser que... No me lo puedo creer ¡Ay! ¿Qué? ¿Has dejado el chocolate en el estante de abajo? ¿Yo? ¿Y por qué tengo que ser yo? Porque eres el único que come chocolate en esta casa Y yo lo dejé arriba del todo Es que arriba del todo no llego ¿Estás diciendo que le han dado chocolate al perro? Pero es que se han vuelto locos No ha sido una buena idea lo de la escalera, Trolly ¿Qué? Tranquilo Un descuido lo tiene cualquiera Tampoco es para tanto, ¿no? Está un poco malito, nada más Eso es porque solo le di un mordisco ¿Cuántas veces te lo he dicho? ¿Por qué no me escuchas? ¿Te encuentras bien? No puedo más Nunca me hace caso Casi nos mata al perro Bueno, ha sido sin querer Tendremos más cuidado Se va a poner bien, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Habrá que tenerlo en observación ¿Observación? Tiene que reposar ¿Reposar? Ah, claro Claro que sí ¿Pero qué haces, Trolly? ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho? Quítate de ahí, hombre ¡Ese es el sitio de Willy! ¿Cómo dices? Es el lado más calentito del sofá, ¿no? Venga ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Hala! Así Tapadito No digas, palabrotas Que esto lo hacemos por tu bien Y tú, ojito con poner la tele muy alta Que los perros tenemos un oído muy fino ¿Entendido? Mike Ah, y prepáranos un caldito Que le va a sentar muy bien Mike ¿Qué? Esto nos pasa por adoptar un perro ¿A quién se le ocurriría? Mike ¡Pareeta cív научonasp ¡Pareeta cívico! ¡Pareeta! ¡Pareeta cívico! ¡Ojo! ¡Vaya va a sentar muy bien! ¡Pareeta cívico! Además, felicito ¡Un treo! ¡No loemparecina, ¡Gobre staff! ¡Tofea teätzca! Gracias.